¡Oh! Tu es... No me acuerdo si ese era un RT, no me acuerdo bien. El VIX está en el final. El ganador de la mañana será Kingsnake. Déjalo liderar después del punto de vista de la mitad. Me niego a perder. ¡Navarro! 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 ¡La puta que te parió! ¡Joder, voy a encuarturgar todavía! ¡Kingsnake! ¡Halfway point's coming up! ¡Show us what you've got and take the lead! ¡Come on, Tyler! ¡Can't let Kingsnake win! ¡Gracias! Joder, otra vez con el mismo vehículo rojo! ¡Cero de Deo cojones! ¡Ajajaja! ¡Por qué de keep going! ¡Cabrón! ¡Me han espaldido! Osea, gente. Me andaba picando. Y dije, el me dice. Eh, olvídalo, sigue, continúa. No, no, voy a, voy a hacerlo otra vez, porque tengo que, quiero llegar al primer lugar, sea como sea. Hey, hey, ¿te pensas que no me ves? Sé lo que haces y no es nuestro trabajo. Te digo cuando las cartas se caen, ¿verdad? ¡You son de una mierda! ¡Vale! ¡Vale, Tyler! No puedes dejar a Kingsnake ganar esto. Esto no es lo que tengo en mente. Creo que, creo que no me ha contado la... ¡Fuck! 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 ¡No me lo ha contado! ¡No me ha contado ese atajo! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Fuck! Bueno, pensé que en este... esto era un mod... Eso... pensé que esto era... Lo que estaba planeado del modo historia, pero parece que no. El juego quiere que gane. ¡Ah! ¿Cómo? Espera. Es... Un... Un... Bueno, de aquí... Un server en el que estoy... Mandó... Una foto... A algún canal NSFW. Es... Son las fotos... Son las fotos del OnlyFans de NikocadoBocado. Y es horrible. Mmm... Es así que no... No tengo ni idea, hombre. ¡Uff! ¡Vaya lagazo! ¡Hijo de la gran puta camionero ese! Hey, hey! ¿Tienes pensé que no estaba viendo? Yo sé lo que estás haciendo y no es un problema. Yo quedo en la caja. ¡Cojo! ¡F Corinthians! Teo que ganar este solo specified... ... Pimó... La concha de suela Uhhh Lo andaba rozando Odio el tránsito Tengo que llegar al primer lugar sea como sea Fuck off Puto vehículo Ando más rabiado que la chucha Jajaja Ay tengo que completar esta mierda Ay se tu madre no puedo bajar la velocidad Deja buen la puta madre Ay 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 No tiene ninguna idea de brillante ahora. Muy bien y bien. Hola. ¿Qué? Jodete, puto. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Que le den al atajo ese. Jairus no sabe manejar. ¡Cabrones! Jairus. Si me... Fuuuck. Vale, qué putada. Trollito. Qué putada. Si en este fallo los checkpoint. Me de... este me de... Me dan este que el sexto lugar. Sin importar que estés en tercero o en... El tercero. Qué cabrones. Turbo, turbo, turbo. Si ya, si este ya era el tercero, la tercera vuelta, hombre. Así no se puede, tipo. Derrape y activa turbo. El fix es en. ¿Ya tienes en algún modo en específico? No, creo que no. No sé si en este se podrá... O cambiar el... Creo que no. Pero... Pero... Bueno... Voy a la ni... El... 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 Hey, hey. Si te pensé que no iba a algunas viendo? I sé lo que estás haciendo, y es no es nuestra cosa. Pero yo pienso que la cart five Buyется. ¿Recuerdas? Lo cansé de estar waiting y tengo que manejar el bujín. Hijo de puta CERDA ASQUEROSO No me lo puedo creer que ese cerdo de mierda me haya empujado En que estas jugando Need for Speed Si 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 pero en que Como que en que En moda historia En moda historia En moda historia En este offline Es que eres tonto En que plataforma Need for Speed Payback No es que es Es tundisimo En que plataforma Y en PC En PC ¿En PC? Si Ok Tengo que usar el nitro a como de lugar Tengo que usarlo Lo más que pueda No, el derrape Me he dejado en el derrape Presiona el 4 a 2 en vez del X La concha Lo tenía hecho Lo tenía hecho Y tenía que poner el puto drift Después de la mitad de la punta Me parece bien, para ser mejor Es hora de destruir Navara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!